Música Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo simulador Vaya, que sorpresa, no me lo esperaba Pero este simulador es un poquito diferente y es lo que me ha gustado Se llama Coins Hero Simulator Y básicamente tenemos como que una especie como de atributos Que nos van a ayudar a recolectar pues en este caso monedas Para mejorar todo básicamente e ir pasando de zonas Tenemos por un lado velocidad, estantos aquí haciendo el parguela ¿Qué estás haciendo, Grax? ¿Qué estás haciendo, eh? Caros almones Bueno pues básicamente en este simulador tenemos aquí como veis el número 1, 2 y 3 Y cada uno de ellos es para que vayamos consiguiendo atributos que nos van a ayudar En el número 1 tengo... ¡Fu! Un booster de velocidad, me pongo así con el culo hacia atrás ¿Eh? Y lo recojo todo Voy flying chavales Voy, voy, vamos rapidísimo En el número 2 tengo... Ojo al dato porque este me ha gustado bastante Tengo aquí un montón de monedas, mira, le doy al 2 ¡Pum! Levanto todas las monedas y las recolecto automáticamente Lo cual pues es como una especie de chetado para recolectar más monedas No es como un boost para recolectar más Y luego en el número 3 este también me ha encantado Fijaos ¡Pum! Está muy guapa, la verdad que me ha encantado que se hayan currado estas animaciones Esto no lo había visto todavía en ningún simulador Y oye, sí, es un nuevo simulador Pero tiene cositas diferentes que es ahí que siempre me gusta Traeros juegos que tengan pues alguna peculiaridad o algo curioso para ver ¿No? Algo que digamos, esto me gusta Entonces en este caso pues a mí me ha gustado esto No he pasado de zona, no he visto nada más Ni de hecho he conseguido ninguna mascota Que por aquí tenemos mascotas de... Bueno, estas de grupo Si entras en el grupo pues te la dan Tenemos mascotas de... De Game Pass Bueno, es que estoy tonto De Game Pass no, de... De Robux Básicamente comprando con Robux ahí en ese lado Y por aquí con monedas o gemas Creo que es que no sé si son monedas o gemas A ver, un momento Esto es con... Sí Gemas, diamantes, llámalo como quieras 500 te pide 500 y tengo 10 ¿Cómo he conseguido esos 10? Pues creo que vendiendo, ¿no? Digo yo que sé A ver si vendemos, ¿me dan? Sí Vale, pues ya ahora tengo 300 ¡Hullo! Vaya cabeza, ¿no? O sea, sí Me tengo una sola cabeza un poquito ¡Ojo! ¡Mira cómo corre! ¡Uy! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Pero sí, me aprecha el sitio Se ha cansado Es que esto se te pasa por correr tanto Aquí tenemos el tema de las velocidades Aquí cogemos ¿Ves? Skill de Cosmos Es que me gusta porque No sé Es un rollo diferente, ¿no? Esto te da multiplicador también Como veis Y te da pues cosas diferentes Y luego Lo de los truenos Esto ¿Te dará truenos siempre? A lo mejor esto ahora es con fuego, ¿no? 2.000... Es que es carísimo Dejamente lo digo ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo va la vida, crack? Mochila He aumentado yo antes la capacidad Tengo 2.200 Así que tengo bastante Y rangos Rangos que Eh... Cuestan millones Así que Me quedan Eh... Vamos Muy lejos Así que pasando Podemos hacer combinación de Si le doy a todo ¿Qué pasa? Ah, no puedo darle a todo a la vez, eh Vale, vale Yo digo Ah, no sé qué pasa ¿Qué ocurre? Si le doy a todo a la vez Eh... Roblox explota Y consigo un millón de monedas Pero no Básicamente no me dejan ¡Ojo! Pues me encanta hacerle evitar monedas Es lo mejor Y el rayo Es que este rayo Esto a mí me ha molado bastante, eh Es bastante como impresionante, ¿no? El del rayo Eh... Por cierto, diréis El rayo que es muy bonito Pero ¿para qué sirve? Hombre Obviamente tiene utilidad Y te da por 2 en todas las monedas Que tienen rayo O sea, te da el doble de dinero Las monedas que tienen Que están electrificadas ¿Sabéis? Eso está muy bien Vamos a ver Necesito chetarme un poquito Y coger ya mi primera mascota Porque si no, F, eh ¡Uh! Y la zona VIP Podríamos ir a la zona VIP también ¡Ahí estamos! Me acabo de comprar la zona VIP Y vamos a ir directamente A ver, eh... Cómo aumento aquí Pone por 80, eh Por 80 y... ¡Uff! Sí Te da más 80 cada moneda Pero bueno, ¿esto qué es? Pero esto... Esto está rotísimo, ¿no? O que me cuentan Vamos Eh... Por cierto, espérate Es que ya de golpe Primera mascota Por cierto Nivel 10 requiere la siguiente zona ¡Uy! Zona unicornios ¡Ojo, eh! Eh... He visto, no sé Zonas, yo qué sé Candyland Eh... Chocoland Eh... ¿Sabes? Pelotocinoland Pero... Unicornios Zona de unicornios Pues todavía no he visto ninguna Vamos a coger Una mascotilla por aquí A ver que... ¿Cómo están estas mascotas? No sé cómo son Por cierto Pone también Que las mascotas son como que únicas Rollo como en mi juego en Petrainer Que no hay ninguna mascota igual O sea, todas son diferentes Cada mascota es especial y diferente Como un Pokémon Pues supuestamente aquí también O eso me ha dado a entender Así que... Lo vamos a ver Otro pez Me encantan las caras Las caras son muy kawaii Eso es cierto Te equipa la mascota directamente Tengo dos pescaditos Y un cerdito ¡Mira qué cara! La verdad que me encanta la cara, eh Eh... Se pueden evolucionar Con cinco Por lo que estoy viendo Eh... Esto también está muy bien Pero de momento no tengo más diamantes Eh... ¡Ojo las mascotillas! ¡Mira qué carilla! Me gusta mucho el cerdo, eh ¡Ostras! A ver, escúchame Tengo que mejorar la mochila Porque es que esto se me está petando Pero... Demasiado Es que... Tendría que haber, eh... Digamos que mejor comprado ¡Ostras tú! Trece mil, eh ¡Uh! Pero pídese Pero me estás contando Tendría que haber comprado la mochila infinita Y creo que... Lo voy a hacer ¡Listo! ¡Listo! Mochila infinita Ahora ya... Eh... Ahora sí que voy a ir volando Vámonos a la zona VIP Que aquí recolectamos de 80 en 80 Esto... Esto va a ser un escándalo Y encima Con el boost Mira, mira El boost de velocidad ¡Ojo! Espérate Y si aquí Que es por 80 Pongo los rayos Es más... Es por 160, ¿no? Entonces... Madre mía ¿Cómo me estoy poniendo 60 mil monedas? Pero esto... Esto es... Esto es demasiado exagerado, eh Pues nada, cracks Nivel 8 Eh... Ya me queda muy poquito para nivel 10 Y pasar a la siguiente zona Y voy a ir a comprar Porque fijaos Tengo más de 200 mil de monedas Es exagerado lo que... El dinero que tengo ahora mismo, eh Y nivel 10 Vendemos directamente ¿Cuánto me da? 373 mil diamantes De estos Madre mía Quiero mejorar Todo lo que pueda Básicamente Skill de velocidad 1750 De nivel 2 Lo mejoramos Eh... De nivel 3 también Lo mejoramos Voy a mejorarlo todo a nivel 3 Y vamos a ver Eh... Si cambia Porque es que sinceramente No sé si cambia O simplemente es lo mismo Pero... Como que upgradeado Y ya que estamos Lo voy a comprobar En la segunda zona La zona de los unicornios Esta zona me gusta Pero escúchame ¿Dónde están los unicornios? Los unicornios son las monedas ¿No solamente? Si Eh... Vamos a ver Al 1 Si efectivamente La skill Digamos que es la misma Porque es la velocidad igual Pero imagino que corremos Pues más A ver esta un momento Si Hago lebilitar Imagino que Un radio más amplio de monedas Y en este Eh... Pues también imagino Que ampliaremos el radio Digo yo La verdad El poder es el mismo A ver Mascota de unicornio Esto me interesa Porque sinceramente Recolección de monedas Me voy a ir a la zona VIP Que aquí Que recojo mucho más Que en esta zona De momento al menos Seguramente Luego No recogeré tanto 300 Le he dado Como que sin pensar 300.000 Y me han dado Una Supuesta mariposa Que veremos ahora El poder de esto Por 8 Eh... Bueno Pues si que está chetado La verdad Quita el pez este Que nadie quiso nunca Y ponte la mariposa Por 8 Mi primer millón De monedas Conseguido Vale Con esto supuestamente Tendremos un millón De gemas O eso quiero pensar Efectivamente Un millón Madre mía Vamos a por mascotas De la segunda zona No puedo pasar Hasta la zona de Que por cierto Ni he visto como se llama Zona de De los toros Zona Bulls Madre mía ¿Por qué ponen nombres tan extraños? Nombres de Yo que sé Unicornios De toros A ver Que está bien Pero es como que raro ¿Verdad? Dame unas Para cuántas Me da para Mira Me da para Dos más Bueno Me da para tres en verdad Pero voy a coger dos más Uh Para mejorar el equipo Porque es que más de tres No se pueden tener equipadas Así que con tres Me basta y me sobra He aumentado la velocidad Que me ha costado Medio millón Creo Bueno O trescientos mil Algo así Pero Ahora Mirad Voy más rápido En teoría Y Dura más tiempo Bueno Y el multiplicador Porque también te mejora el multiplicador De monedas O sea Digamos que durante Durante el tiempo De velocidad Pues te dan Más multiplicador de monedas Y me estoy chetando Uh Creo que podremos hacer rango Es posible Creo que No varía tanto Varía dos millones Creo Tres Siete milloncitos Y con esto Y un bizcocho Creo que puedo hacer Ya mi primer rango Diría No estoy del todo seguro Vamos a comprobarlo Primer rango Pues no puedo hacerlo Vaya Vaya Pensaba que sí 25 millones Y te da multiplicador por 5 Lo cual está muy bien Pero es que Uh ¿Sabes no? 25 millones Yo digo Bueno Dos o tres milloncitos Primer rango ¿Sabes? Tampoco hacía falta Ponerlo a 25 millones Digo yo Pero bueno En fin Nada Oye ¿Queréis 25 millones? Yo os consigo 25 millones Es que no pasa nada Foto please Por supuesto Cracks Mira fotos saludando y todo Ey Con tanta mascota No se me ve la cara No se nos vea ninguno La cara De hecho Porque es que Las mascotas ¿Por qué no las ponen en el suelo? Tienen la manía ¿Sí o no? De ponerlas flotando Y molestar un poquito Ponerlas por el suelo Que caminen un poco Hombre Que tiene las piernas Rango chicos Primer rango ¿Qué vamos a hacer Bueno primero y último Que vamos a hacer hoy Por 5 25 millones Rango Rocky Y vale Si Básicamente te dice Vas a perderlo todo Las mascotas también Ojo Esto no me ha gustado Normalmente Ah vale No vas a perder las mascotas Y porque aquí sale X No entiendo Eso de X No lo entiendo Puedes tener huevos No sé muy bien Por qué ponerlo de huevos Pero bueno en fin Tenemos rango Rocky chicos Hemos subido de rango Ahora por 5 de multiplicador Y nada más Un juego que me ha gustado Como digo El tema de que hayan metido Cositas diferentes Las mascotas tienen carita kawaii Eso me gusta Y el tema de los poderes Que no está nada mal Not bad Así que nada Espero que os haya encantado Like y comentario Os agradece Utilice el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chau